¡Hola! ya se fue ni modo muy trabajadora ya empezaron muy temprano buenos días a todos Kiwi que te parece vamos a dar saludos o no desde ahorita temprano ahí esta el solecito a todo lo que da a todos los que han tenido si es todo a ver que salió ahora si no junto buenos días buenos días ¿cómo estamos? manda saludos vamos a saludar trino si o eso con toda la raza chambeadora es todo junto si trino manda saludos para el compa cholo pues pocholo que anda aquí que anda aquí wey el compa cholo 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 que te manda no se ha reportado pues ahorita reporte el compa cholo dile ay híjole anda todo para adentro ahora si voy para acá buenos días doña buenos días un saludo donde un saludo 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 para todas las razas que están aquí en el rancho pacífico es todo pacífico es todo camarada saludo para donde jose? para Baja California es todo saludo pues para toda la raza de Baja California Martín, desde buenos días, muy temprano es todo Martín feliz navidad y próspero año nuevo es todo Martín ¿Dónde es? ¿Dónde es? chica, vos saludo va a usted mandar saludo luego pues ¿está tú los de pera? ¿los de pera? ¿a cómo? sí, no está bien, échale gana pues ¿está grabando? sí desde temprano para que diga era así empezamos era solecito está todo lo que da ¿con ganas? con ganas ¿eh viene? sí sí, ahorita voy con ellos ando aquí la gente anda para allá adentro todo empezaron muy temprano o si de vera verdad ahora sí va a estar triste la cosa voy aquí con los amigos antes de que se vaya ahí está ahí está morro saludo bueno sí, ahora sí solecito era temprano era así empezamos era muy temprano trabajo saludo saludos ¿qué hubo? ¿cuál está el maestro? ¿por qué razón es usted maestro? pura cuadrilla perrona es todo saludos aquí para Michoacán para Michoacán es todo ya casi ya casi vamos para allá a visitar ya mero se van ya casi ya mero para que espere allá verdad sí el guapo ¿el guapo quién es? a ver a ver ponte chulo ponte bien chulo porque aquí está era es todo para Zacatecas y Pagalisco es todo para Zacatecas Zacatecas ¿qué hubo? arriba Zacatecas ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? me traje la voz y el color de la presa saludos Agua Caliente, Michoacán Agua Caliente, Michoacán Agua Caliente, Michoacán de los Champions está calentando la raza para entrar si, mira está calentando los músculos viejón ánimo, Mitrino mira, ¿qué hubo? vamos a calentar, vamos a triunfar eso es es todo traemos la maleta llena de ilusiones ¿qué hubo? y dolores no, pero ilusiones no, pues eso es lo que no hace falta dolores nomás ¿qué hubo? este es el famoso cubano, ¿no? manda saludos saludo para donde? saludo para Tamatlán Mazatlán ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué andamos? Jalisco el primero gallo saludo de acá con mi valedor El Chilango y saludos a Sinaloa los Mochi los Mochi saludos más de sus saludos saludos a Jalisco para Jalisco a Michoacán Michoacán Tancancícuaro Tancancícuaro es todo este gallo como que tiene algo que contar un chiste algo un chiste chiste es todo saludos saludos nomás Chilangolandia Chilangolandia eres Chilangius es todo mitad Chilango mitad Chilango mitad Chilango ¿qué hubo? compadrino este viejo viene de Mazatlán ¿de Mazatlán? aquí el solecito mira acá el solecito no se mira bien pero acá mira este viejo es de Mazatlán este viejo es de Mazatlán este es de Mazatlán el viejo ahí va a Sinaloa ¿y qué onda su pareja o qué? y Fierro Fierro pariente Fierro pariente Fierro pariente Fierro así son los Mochi ¿dónde andan los Mochi? los Mochi ¿qué onda? ¿qué onda? de Mazatlán es todo es todo dale pues vamos a dar saludos saludos para puro Oaxaca puro Oaxaca mira aquí anda un Oaxaco mira es todo saludos camaradas dale pues saludos para todos ya me voy para chambear dale gracias dale gracias hay que echarle puro cocho oh cocho era de carrero ay que mero mero galo ¡Oh!